El peso mexicano se ha mantenido, ya que casi todos los pares de divisas sucumbieron al implacable impulso al alza del dólar, un rendimiento superior tan marcado que algunos analistas han comenzado a llamarlo el superpeso. El peso mexicano sorprende este 2022 por la fortaleza que ha mostrado contra el dólar, lo que tiene a todos asombrados. En contra de muchos pronósticos de especialistas financieros, el superpeso demuestra una fortaleza de llamar la atención, sobre todo ante la volatilidad de los mercados, la incertidumbre a nivel mundial por la guerra en Ucrania y las recientes tensiones por Taiwán entre China y Estados Unidos, que han provocado una apreciación del dólar ante el resto de las principales monedas del mundo, aún así el peso ha mantenido su valor. El peso mexicano es una roca de estabilidad a medida que casi todo a su alrededor cae, lo que hizo que rompiera una correlación con los bonos de los Estados Unidos que ha durado 20 años, y ahora se acerca a los 19.5 pesos por dólar, nivel imposible de traspasar desde 2020. El peso se negocia las 24 horas del día en los mercados financieros de todo el mundo, y por lo general, se utiliza como cobertura contra riesgos globales o de mercados emergentes. Sin embargo, desde finales de marzo, ni una caída de las acciones estadounidenses, ni un repunte del dólar, o lo que es más importante, ni un aumento en los rendimientos del tesoro estadounidense han podido socavar la moneda, por lo que ahora la llaman el superpeso. El superpeso está generando muchas interrogantes, dijo el director de estrategia de mercados emergentes en Nueva York. Tiene a todos sorprendidos por el hecho de que se ha visto esta volatilidad durante bastante tiempo, y ahora, el peso está sólido como una roca, es una sorpresa. Parte de la fortaleza del peso proviene de dos principales impulsores bastante típicos, la primera se debe a una política fiscal estricta, y la segunda a los aumentos en las tasas de interés. Pero otro factor clave son las expectativas de un cambio radical en el comercio mundial en los próximos años que podría generar un aumento en la inversión extranjera directa. Como ya se sabe, México está atrayendo fábricas de China, a medida que los salarios son más altos, y el aumento en los costos de transporte socavan lo que habían sido sus ventajas competitivas. Una aversión inducida por Covid a las cadenas de suministros remotas, también está empujando a las empresas a trasladar sus operaciones de Asia a un lugar más cercano a los Estados Unidos, y el destino perfecto es México. Ante todas esas preocupaciones logísticas, se suman los cierres estrictos como parte de la política Covid cero de China, y las preocupaciones de que China podría hacer un movimiento contra Taiwán que provocaría sanciones de los países occidentales. México está comenzando a recuperar las ventajas competitivas que perdió hace décadas, esta va a ser una década de ascenso de México a expensas de China, dijo el director ejecutivo de un fondo de cobertura con sede en Nueva York. Hay diferentes situaciones que le están dado fortaleza al peso mexicano, convirtiéndolo en superpeso, como la inversión extranjera que se está reduciéndose en China, debido al aumento de los salarios y el transporte, causando que las fábricas se muden a México. El cambio se puede ver en el desempeño del peso mexicano frente al yuan chino. Desde el punto álgido de la venta masiva de la pandemia en marzo de 2020, el peso mexicano ha subido un 15% frente a su contraparte china, uno de los mejores resultados entre las principales monedas. En la siguiente gráfica difundida por el New York Times, se puede observar como el peso mexicano, ha sido una de las monedas más fuertes, ya que se ha mantenido durante el último semestre frente al dólar, superando no solo al yuan de China, sino también a divisas de países como Canadá, Corea del Sur, Gran Bretaña, Japón, entre otros. México se está convirtiendo en la nueva China por la relocalización de empresas, el auge se puede ver en toda la parte industrial del norte de México, desde Tijuana en la costa oeste, hasta Matamoros en el extremo sur de Texas, ya que se observa la movilización de excavadoras por todas partes. El peso se fortalece gracias a la llegada de importantes empresas, al menos seis proveedores de Tesla, así como las empresas taiwanesas Enflex y Cuanta Compiler, la firma francesa Fauricia, la alemana Friedrichshafen y APG México, son algunas de las empresas que se han establecido en el estado de Nuevo León. Mientras tanto, Apex de China, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, está considerando ubicaciones en México para una planta para abastecer a los fabricantes de automóviles. En un año durante el cual el dólar subió a un récord en su mejor desempeño anual desde 2015, el peso ganó menos del 1% alrededor de 20.4 por dólar, marcando el segundo mejor desempeño entre las principales monedas detrás del real brasileño. Aún así, algunos escépticos dudan que el cambio a la producción mexicana sea lo suficientemente significativo como para formar la base de ganancias a largo plazo para la moneda. El valor en dólares de las exportaciones de México a los Estados Unidos todavía está por debajo del de China por un amplio margen, incluso cuando la brecha se vuelve cada vez más estrecha. Y ha habido momentos en el pasado cuando los analistas pensaron que México estaba listo para una ruptura que no llevó a buen término. En particular, las predicciones surgieron en 2007 y 2008 cuando el aumento de los precios del petróleo aumentó los costos de transporte, y luego años después nuevamente cuando el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacudió las relaciones comerciales con China durante su mandato. Más recientemente, las políticas energéticas nacionalistas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y las escaramuzas con las empresas se vieron como un impedimento para la inversión, ya que Estados Unidos ha dicho que las políticas energéticas de México violaron el acuerdo de libre comercio de América del Norte, aunque hubo pocas consecuencias en el mercado del superpeso mexicano. Recién terminaba el primer trimestre de este año, cuando México reportó una entrada récord de 19.4 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, un 5.8% más que en el mismo período del año pasado después de excluir fusiones únicas. Ahora, al pasar dos semestres, es decir en el primer semestre de este 2022, México captó 27.511.6 millones de dólares de inversión extranjera directa, un alza de 49.2% interanual. Las tasas de vacantes en los parques industriales de Juárez, Reynosa y Monterrey alcanzaron mínimos históricos en el primer trimestre debido a la demanda de la llegada de las empresas, dijeron analistas en un informe de junio. Asimismo durante su viaje a Estados Unidos, López Obrador pronosticó que la inversión estadounidense en el país alcanzaría los 40.000 millones de dólares entre el 2022 y el 2024. Las exportaciones de México a Estados Unidos han estado creciendo cada vez más rápido que las de su rival asiático durante la mayor parte del tiempo, desde 2016. En junio de 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que el Nirsorin podría sumar hasta 35.300 millones al año más en exportaciones anuales desde México. México exportó 422.000 millones de dólares a Estados Unidos en los últimos 12 meses, 121.000 millones de dólares menos que China. Esa brecha era de casi 200.000 millones de dólares hace cuatro años, por lo que la diferencia es cada vez menor. La transformación de las cadenas de suministro llevará tiempo, pero los enredos causados por la política de cero COVID de China empujarán a las empresas a diversificar las operaciones. Tras destacar las exportaciones que han ido en aumento en los últimos meses, existe la posibilidad de que el superpeso suba ante el dólar, ya que las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 80.000 millones más que las cantidades reportadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hace cuatro años. Por lo que la posición que ha adquirido el país durante los últimos meses puede impulsar al superpeso mexicano en un 6%, colocándolo en 19.25 frente al dólar a finales de 2023.